me encanta que estén viendo este vídeo porque qué significa eso de que están suscritos a mi canal de youtube marvlo y de qué tratar a marvlo para que realice marvlo que pasará con che desquiciado seguramente ustedes vieron el post que yo realicé en mi cuenta de instagram de que pasará con che desquiciado pues che desquiciado seguirá con todo con más y más toque de locura que os pasará con marvlo marvlo será un canal de youtube en el cual vamos a realizar vídeo blogs voy a compartir para ustedes vídeos yendo a eventos vamos a hacer un top 5 o un top 10 de películas series vamos a hablar sobre música vamos a hacer un top 10 de la semana de música pero yo quiero que este canal sea más dinámico y quiero que ustedes me digan qué quieren ver en este nuevo canal en la caja de comentarios que le den un me gusta y que compartan se suscriban porque este canal va a ser demasiado pero demasiado brutal así que bueno quiero hacer una invitación a que se suscriban a este canal y que me sigan por mi cuenta de instagram que voy a dejar el enlace en la caja de descripción así que bueno ya saben che desquiciado se viene pronto con toque de locura renacimiento del che desquiciado y marvlo bueno marvlo va a ser un canal pero que les va a encantar se los prometo y recuerden este canal va a ser brutal más que todo va a ser entretenimiento a la pura diversión